¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Se va a revelar ahora mismo el tráiler de Dragon Ball Sparking Zero, ¿vale? Se va a revelar un tráiler, se va a revelar un tráiler con cositas. Estamos ya en, digásemos, riguroso directo. Quedan 43 segundos. Tráiler de jugadores de Dragon Ball Sparking Zero en Twitter, que tenéis las redes sociales, Twitter e Instagram. He ido publicando algunas cosas de lo que se ha filtrado, ¿vale? No sé qué es lo que va a acontecer, pero se ha filtrado algo. Ojalá sea verdad. Ojalá sea verdad. Y vamos a reaccionar a este tráiler ya, aquí. Ojalá sea verdad. Muchos me estáis hablando de los personajes de GT, de los personajes que van a venir, si van a salir en un DLC, si no. Vamos a ver qué es lo que Sony anuncia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que Sony... Sony no, perdón, Bandai anuncia. Quedan 10 segundos. ¿Qué os parece si vamos a darle al tráiler? Cuatro, tres, dos, uno, gente. Estoy un poquito... Estoy un poquito nervioso para ver qué es lo que anuncian Unreal Engine. Budoketenkachi Returns. No paren de sacar tráilers, ¿eh? Madre mía. Por favor, que sea lo que yo creo. Que sea lo que yo creo. ¡Hola! ¡Goku niño GT, gente! Ya tenéis a Goku GT, a Dragon Ball GT introducido en Dragon Ball Sparking Zero. Con Pan, con Jiru. No se han olvidado de nosotros. Goku GT Super Saiyan. Madre mía. ¡Madre mía! Lo sabía. Lo filtramos en Twitter y lo sabía. Furutani, con todo lo que ha hecho con el Sparking, no podía... Baby Vegetta GT, qué bonito. No podía quedarse atrás y no iba a dejar GT fuera, por mucho super que fuese el juego. Goku Super Saiyan 3. Goku GT Super Saiyan 3. Baby Vegetta GT. Me voy a seleccionar estos personajes cuando salga el juego, o sea... Super Baby Vegetta GT. Super Baby Vegetta GT. Super Baby 2 GT. Madre mía. Personajes del Dragon Ball GT que van a estar en el Sparking Zero de salida. Se dijo que DLC y demás. Nada. Upp con el traje de GT. ¡Hola! ¡Qué guapo! Mayup con la fusión de Buu. ¡Madre mía! Muy bien Bandai, ¿eh? Muy bien Bandai. Muy bien. Vamos a intentar subir la resolución. Ah, no se puede. ¿Qué pasa aquí? ¡Dios mío! ¡Goku Super Saiyan 4! ¡Goku Super Saiyan 4! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué combate? ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva, bro? ¡Dios! No puede ser. No puede ser. ¡El gran mono Vegetta Baby contra Goku! ¡El gran mono Vegetta Baby contra Goku, chicos! ¡Contra Goku, chicos! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Ojo, cuidado! ¡Mirad qué bola! ¡Mirad el Kamehameha! ¡El Kamehameha por 10! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me muero! ¡Super Jason Long! ¡Ja, ja, ja! ¡Shinchon Rongeteo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Furutani, te quiero! ¡Oh, se comen las bolas! ¡Te quiero! ¡Omega! ¡Te quiero, Furutani! ¡El puño dragón! ¡Mirad el mapa, eh! ¡De la ciudad destruida, eh! ¡Vegetta GT Super Saiyan 4, mi chico! ¡Qué bonito eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me da algo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me da algo, eh! ¡El mejor trailer de los que han sacado! ¿Todavía hay más? No. No. ¡Madre mía, gente! ¡Madre mía de mi vida, de mi corazón, de mi alma! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Big Bang Kamehameha por 100! ¡Dios! 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 ¡La Genki-Dama de Goku, mi chico! ¡Goku, mi chico, te quiero! ¡Ven aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Quedan 9 personajes por revelar! ¡Quedan 9 personajes por revelar Saga GT en Dragon Ball Sparking Zero de salida con el juego base! ¡Con el juego base, gente! ¡Con el juego base! ¡Vamos a volver a verlo! ¡Dragon Ball Sparking Zero va a tener de salida los personajes o la mayoría de los personajes de GT y todavía quedan 9! ¡Estamos ante el mejor videojuego de Dragon Ball de la historia! ¡Ya lo he dicho! ¡El mejor videojuego de Dragon Ball de la historia con un plantel de personajes increíblemente increíble! ¡Mirad cómo se ven! ¡Mira cómo se ve! ¡Mira cómo se ve, mi chico! ¡Mira cómo se ve! ¡Mira, Baby Vegetta! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Mi Goku Super Saiyan 3 GT! ¡Ahí, chiquito, bonito! ¡Mua! ¡Bonito, te quiero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No sois conscientes de lo que se viene de aquí a un mes Super Baby 1 GT Super Baby 2 Aquí Furutani ha cogido y ha dicho ¡Mira, personajes! ¡Pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum! ¡Me dan igual los DLCs! ¡Me da igual todo! ¡Te los saco todo! ¡Te los saco todo! ¡Y ya te apañarás! ¡Upp! ¡Upp de GT es espectacular! Y Majup también ¡Upp de GT es espectacular! Y Majup también Es que no sé ni con qué personaje voy a jugar No sé ni con qué personaje voy a jugar a Sparking Zero Os lo digo en serio Para mí este el mejor tráiler El más nostálgico y el que me ha dado mayor sensación Mi Goku Super Saiyan 4, míralo Míralo Míralo, mi chico ¡Míralo, mi chico! Que ya ha llegado Ya ha llegado al Sparking Ya ha llegado al Sparking Mi Goku Super Saiyan 4 Intentando derrotar a su Vegetita Baby 2 Madre mía Y se transforma en mono Pero ¿qué más queréis, gente? Ya tenéis Dragon Ball GT Tenéis Super Tenéis Z ¿Qué queréis más? ¿Qué queréis más? Lo tiene todo este juego Lo tiene todo Modos torneos Batallas personalizadas Historia Es el que es el juego perfecto Es el juego perfecto de Dragon Ball Es que es el juego perfecto Es que lo vamos a petar aquí en el canal Por eso tienes que suscribirte Activar la campanita Es que lo vamos a petar Es que aquí en el canal El 11 Del 8 al 11 de octubre Se lía Se lía Sortearemos Sparking Zero Jugaremos en directo Subiré tutoriales Subiré historia Haré batallas Haré showcase Mostraré personajes Haré de todo Se viene una nueva época Se viene una buena época Y qué mejor juego Para sustituir a Dragon Ball Xenoverse 2 Que esa preciosa maravilla Porque esto es una maravilla Una maravilla visual Técnica y espectacular La han liado La han liado Y Furutani ha callado bocas Yo os dije Esperaos Esperaos Dejar las filtraciones No que GT va a salir en un DLC Pues toma Te la comes Te la comes Y te meten hasta Gogeta Te la comes Y te meten hasta Gogeta Ahora qué compañero Ahora qué A callar y pa' tu casa A callar y pa' tu casa Compañero Me encanta este juego Lo voy a disfrutar con todos vosotros Pase lo que pase Estaremos aquí Seguiremos subiendo gameplays Activar la campanita Suscribiros Redes sociales Canal secundario oficial En la descripción Que subo noticias de videojuegos Yo ya con esto Ya gente Ya me puedo ir A mi casa Y venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal!